Bienvenido al canal de León Picarón Deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, yo os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía Un vídeo realmente guay, realmente increíble y realmente épico Así que antes de nada, todo el mundo va a coger el móvil, el celular Ya dejad un like, suscribiros al canal y activad la campanita por este vídeo tan épico Esta batalla tan épica que llevamos 4 malditos años sin ver Y que encima lo vamos a hacer en un sitio tan especial como mi primer setup, mi primera habitación Donde empezaron mis primeros vídeos, donde empezó la leyenda de este canal Así que vénganos a que carajo estáis esperando Así que estáis suscritos con la campanita, activado, like, dado y todas esas cosas Podéis poner en los comentarios si os gustan este tipo de vídeos, estas batallas de Goku contra Sonic De Sonic contra Goku contra Goku contra Sonic contra Sonic contra Goku Y que otras cosas os gustaría que viéramos aquí en el fantástico, increíble y maravilloso canal de... Así que sin nada más que decir y sin nada más que añadir Activo la carta invisible de Instagram así que venga, todo el mundo seguidme ahora mismo ArrobaLeonPicarón, link en la descripción, ya sabéis Para no perderos una actualización de MundoLeon3 que empezará la semana que viene Lo he tenido que posponer por este viaje express que he tenido que hacer muy urgente Y para no perderos nada de Loan Adventure 2 ni de las cositas que se vienen Como la serie de Sonic.exe que ya habréis visto el primer capítulo Se vienen cositas chicos, prepárense y esténse muy atentos Dicho esto, queridos hermanos, queridos brothers ¿Qué os parece si vamos directa, directamente a ver una de las batallas más épicas que hemos presenciado en este canal? La dividimos en dos partes, ni me acuerdo de lo que pasaba Y ahora la vamos a disfrutar y a gozar como hicimos en el pasado Pero bien, enterita de una, grande y enterita, como a mi me gusta Así que vamos para allá Aquí estamos, torneo del... bueno, el poder no, torneo de las artes marciales Sonic, let's do this Ok, let's go Ok, chicos, tengo un calor espectacular Pero me voy a mover, me voy a flipar, me voy a gozar Porque esta batalla es épica, madre, mira tú Recordad que vamos con Sonic Y en este caso vamos con Sonic Aunque Goku también me encanta mucho Pero vamos allá, vamos ¡Ti, pa, un paso! A ver, yo creo que Goku base puede con Sonic base Creo que el primero en sacar la transformación tiene que ser Sonic ¡El Kami, 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 Kami! Vale, bien, bien, ha estado muy bien ¡Guau, guapísimo la batalla! ¡Cómo era tan épico esto! ¡No, va a poner nada, tío! ¡Oh! ¡Sí, es el Kami, Kami, Kami! ¡Oh! Aguanta, Sonic, ¿vale? ¿Los gachas? Venga, ahí está, ese es mi Sonic ¡Vamos, Sonic! ¡Aguanta, madre mía! ¡Qué hueco tan guapo esto, tío! ¡No ha trogado, qué locura! Esta es la personalización de la historia Yo digo así ¿Vale? Bueno, al ver Sonic, Goku ¡Ojo! Goku empieza a ponerse serio, ¿eh? En vez de sacar... A ver, Sonic le va a caer, ¿eh? ¡Oh! ¡Ana, na, na, na! ¡Ana, na, na, na! ¡Oh! ¿Sonic? Se viene ¿Vale? Ahí está, Sonic sacando el búl ¡Ana, na, na, na! Antes de sacar las formaciones Se saca todo lo que tengamos en la foto bache Hay que darlo todo en el combate de niño ¡No problem! Ese es mi Sonic Sin problema ¡Goku! ¡Ojo! ¿Ya? ¿Ha sacado Goku primero en Super Saiyan? No me lo esperaba, ¿eh? Me esperaba antes de Super Sonic No, Sonic, adiós Sonic Sonic No, 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 no No, no, aquí Sonic no tiene nada que hacer Madre mía, qué guapo O se transforma o nada, ¿eh? Sonic Sonic, ya sabes lo que tienes que hacer, bro Te necesitamos, amigo Necesitamos Que saques Las esmeraldas del caos Se viene, amigos Se viene ¡Qué guapo, qué épico, tío! ¿Cómo puede ser tan épico? ¿No? ¿Corte? Ah, vale, vale, ahí viene, ahí viene Se viene, chicos Esa es, las esmeraldas Ah, no, no Sonic 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 En su forma base ¡UJUGUE! Oye, 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 oye Oye, está La cosa está de guardada Esto no me lo esperaba nada ¡Dale, Sonic! ¡Dale, Sonic! ¡Dale, dale, dale! No Va a pillar aquí No, Sonic, no, Sonic ¡Sal de ahí, sal, Sonic! Oye, que espero guardar De todo, Sonic Sonic es el mejor Vale, creo que Sonic Se va a transformar solo Cuando haya Super Saiyan Aunque, obviamente La Goku Super Saiyan Es superior a Sonic Forma base, obviamente Le está cayendo a Sonic Pero Hazlo Sonic Ahí está ¿Qué? ¡Pum! ¡Hay Sonic! ¡Pum! 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 ¡Qué maldito! De manera Es transformarse Algo le está pasando Sonic, eh A lo mejor puede ser el Dark Sonic, es que no me acuerdo Está usando su velocidad para darle Golpes con todo el impacto Del mundo ¡Qué locura es esta! ¡Qué locura es esta! Goku Super Saiyan Sufriendo contra Sonic estado hace ojo Yo que pensaba que Sonic Va a ser primero a transformarse Vaya patador, niño Ojo que salen rayos Los rayos son el Super Saiyan 2 Pero Kamehameha no, Sonic está live Sonic está live ¡Sonic está live! A veces se me olvida que Sonic correa la velocidad del sonido Vamos huyendo del Kamehameha ¿Qué pasa? Vale, me voy a relajar Me voy a relajar Relajémonos, sentémonos en la silla No Tenía Tenía que pasar Sonic, hazlo Sonic ¿Eh? ¡Espera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chale, chicos! ¡Se viene! ¡Se viene! Sí, 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 sí Ponle interrogante Chicos, se viene Esmeraldita Y ese dibujo Con los ojos rojos del Super Sonic Ya, eh Goku Chingaste, Goku Chingaste ¡Esa metralleta, tú! Esto es increíble Esto es increíble Esto es una oscura, tío ¡Uy, lo he hecho mal! Vaya palita, Goku, bro Espabila, Goku Espabila ¡Dios! Vaya, Goku, Goku Aún está luchando, ¿eh? ¡Uh! Lo revienta a todos Sonic ¡Uh! Se equivocó Se volvió a equivocar ¡Esa, esa! Una buena explosión Así me gusta Sonic ¡Fuera todos! Los fakes Los impostores ¡Fuera! ¡Uh! ¡Aaah! ¡Qué paleta, Sonic! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué! ¡Oh! ¡Qué sello, tío! ¡Ah, no sé si es que ellos controlan! ¡No sé si es que ellos controlan toda la vida! ¡Dale Sonic, lo tienes! ¡Qué guapo, tío! ¡Pero por qué estaba traído! ¡Esto es tan guapo, tío! ¡Por qué es tan increíble! ¡Muy easy! Goku reventado Tiene que hacerlo Goku Saca el Super Saiyan 2 Efectivamente ¡El 3 de 1, niño! Vale, creo que el Super Saiyan 2 lo ha sacado antes con los rayos ¡Pero madre mía! ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Me! ¡Fa! ¡Me! ¡Eso es el único no cabe en la Vega también! ¡Esto es increíble! ¡Esplota el mundo, explota el mundo! ¡Dale Sonic, dale Sonic, tú puedes! ¿Cómo molaría que tuviera un Super Sonic 2 o algo así? ¡Molaría un huevo! ¡Vamos Sonic! ¡Vamos Sonic, tú puedes! ¡Vamos Sonic! ¿Qué ha pasado? ¿No ha pasado nada? Vale, bajan los dos, despacito ¡Uy, se viene! ¡Uy, se viene! ¡Ay, se viene! ¡Se viene! ¡Fuera de la silla! ¡No quiero silla! ¡No necesito silla! ¡No quiero silla! ¡Fuera de la silla! ¡Se viene, amigos! ¡Se viene, hermanos! ¡Dios! ¡Qué batalla! ¡Madre mía! ¡Qué batalla! ¡Vale, aguanta Sonic! ¡Qué guapo, tú! ¡Le ha hecho una granada pegadora! ¡Literalmente le ha echado una granada pegadora! Nada, Sonic está todo ido ahora, ¿eh? ¡Está mal Sonic, está mal! ¡Otra vez no! ¡Vamos Sonic, eh! ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Sale volando! ¡Vamos, Sonic! ¡Te lo bajas! ¡Te lo superbajas! ¡Te lo mega bajas! ¡Te lo ultra bajas! ¡Te lo rebajas! ¡Ujo! A ver si Goku no es más rápido que Sonic, eso es obvio Dando vuelta al mundo ¡Ojo, se van a una selva! ¡Una bonita selva! ¡Qué batallón! ¡Qué maldito batallón! ¡Pero por qué estás tan bien! ¡Ay, que me caigo! ¡Ajá, vale! ¡Una espinja! ¡Ajá! ¡F en el chat por Goku! ¡Rip Goku! ¡Rip Goku, chicos! ¡Rip Goku! ¡Rip Goku! ¡Me traigo la silla otra vez! ¡Ya está! ¡Rip Goku! ¡Descansa en paz, bro! ¡Descansa en paz, Goku! ¡Ya está! ¡No pasa nada! ¡Has luchado! ¡Has luchado! ¡Lo has intentado! ¡Lo has intentado! ¡Descansa en paz, bro! ¡Saca! ¡No me acordaba de esto! ¡Súper Saiyan! ¡Dios! ¡Wow! O sea, claro, Super Sonic ha podido con el Goku Super Saiyan 3, pero Super Saiyan Dios... ¡No vas a poder, Sonic! ¡Se viene! ¡Qué épico, tú! ¡Qué épico! Por un momento parecía el otro instinto, ¿eh? Super Saiyan 3, Dios! ¡Qué aura de Dios! ¡Qué guapo está tú! Sonic... ¡Chingaste! ¡Chingaste, Sonic! ¡Chingaste! ¡Transfórmate otra vez! Porque te digo yo que chingaste Y no poco No poco, Sonic Has chingado mucho Has chingado mucho, Sonic Has chingado muchísimo Estás chingadísimo Estás... Ultra chingado Mega chingado Chingado por 100 estás Vaya puñetazo le va a caer ¡Dios, chaval! ¡Lo ha desintegrado! ¡Le ha cambiado la nacionalidad a ese puñetazo! ¡Bueno, chaval! ¡Vamos, Sonic! ¡Vamos, vamos, carajo! Dale, Sonic Confiamos en ti No confiamos Sí, confiamos No No No, no, no No confiamos en Sonic ¡Vamos, ahí! ¡Saca ese poder, Sonic! ¡Siempre confié! ¡Vamos, Sonic! ¡Siempre confié en ti! ¡Reventado! ¡Vamos! ¡Ese pisa, mi carajo! Vaya paliza, tú ¡Madre mía! ¡Para destruir el mundo! Estoy yo por ahí grabando un vídeo Por todo el mundo luchando ¡Qué guapo! Esto es otro nivel, ¿eh, chicos? Esto es otro nivel ¡Qué maldito guapo, tío! Si mal no recuerdo la batalla Acababa en el espacio exterior Eso sí ¡Dios! ¡Menuda hostia! ¡Cosmica se balanza! ¡Ya está! ¿Vale? ¿Qué pasa ahora? A ver, Goku Es más fuerte que Sonic ahora mismo Es que como mola Que de repente Haga cambio a dibujos De este estilo Que están Cremísima Guapísimos Se miran Empiezan a bajar Goku también Mientras inclina ligeramente La cabeza ¿A quién le vais, chicos? ¿A quién le vais? Ponedle Ponedle en los comentarios Team Goku Team Sonic ¿Eh? Ponedlo ya ¡Qué guapo este plano! Creo que hizo una miniatura Con este plano, ¿verdad? O con este Y me suena mucho Se viene Es que la música épica La tensión Todo Se viene Super Sonic Super Sonic Tiene que liberar Su máximo poder Si no, no va a poder Con el Super Saiyan Dios O libera Al máximo Super Sonic O Busca la esmeralda maestra Goku lo va a reventar Ahora Goku Es muy superior Siento deciroslo Ah, de una Super Saiyan ¿Qué? ¿Eh? ¡Oh! ¡Tan pronto! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Dole! ¡Las esmeralda! ¡Las esmeralda! ¡Las esmeralda! ¡Las esmeralda! ¡Ya! Este es el vídeo más en mí Que guapo, tú Chingaste, Goku Escúchame, Goku, Goku Chingaste, Goku Chingaste, chingaste Se viene Salen al espacio Me acuerdo, me acuerdo Ahora yo voy Hipersonic a tope Hasta que Goku no saque Ultra Instinto No puede De hecho, bueno Diría que Goku ya es Ultra Instinto En su interior, ¿no? En su corazón Siempre será Ultra Instinto Aunque no lo saque Uf, uf, uf Uf, se acercan ¡Uf! Se viene Amigos, hermanos, brothers ¡Dios! ¡Muere! Uf, 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 uf Alá, después me voy a ir encargando Me voy a destruir civilizaciones Porque sí, porque es gratis Explota el mundo Explota el mundo Explota el mundo Explota el mundo Guapo, no lo entiendo No, la cámara La cámara va a dejar de grabar Un momento Rápido, rápido, rápido Hecho, justo, justo en un momento En el que no hay batalla Espera, tengo la pierna mal colocada Vale, vale, vale Se viene Se viene, amigos Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Y tanto que se viene Y tanto que se viene Se viene Se viene Se viene Lo siento, pero no puedo perder Que ellos Vaya Que ellos Vaya Que ellos Vaya Que ellos Se acabó Se acabó Para Goku El fin del hombre ¿Te daño? No Ahora sí, chicos Ultra instinto Ultra instinto Ultra instinto Hazlo Dale, dale Ultra instinto No es lo que esperaba Pero estoy satisfecho Para mí es el Ultra instinto Para mí es el Ultra No, no, ya está Para mí es el Ultra instinto No me importa Me importa un carajo la vida Esto es el Ultra instinto Me sube un carajo Esto es el Ultra instinto No, Sonic Sonic aguanta Sonic aguanta Sonic aguanta por favor No No, no, Sonic no 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 Oh Iba a decir Espera Echaz por Sonic Pero no Vaya Espindas Vaya Espindas Niño Que guapo Es que esta batalla Es increíble Espindas Espindas Sonic Espindas Vaya Que vega Veja Tú Vaya Que vega Veja Espindas Sonic Espindas No 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 Adiós Sonic Adiós Sonic Todo eso Pero esta animación es así Ya está Tendría que haber sacado Ultra instinto para derrotar a Sony Creo yo Pero No pasa nada Aplaudimos Gran animación Gran más No, no, ya está No, no, ya está Ya está Lo ha mantenido Ojo Que lo ha mantenido ¿Esto me acaba? Están los dos de ventaos ¿Qué van a hacer? Se van No, el otro lado Chicos Os habéis confundido El otro ¿Al sol? Ahora se quema Y se desinterga ¿Te imaginas? No La energía del sol Para hacer una Genkidama Madre mía El amor hermoso No, Sonic No puedes con eso Sonic Es la energía del sol Para hacer una Genkidama Hola Y Sonic Utiliza la energía de la tierra Para hacer una spin Madre mía Los ataques más icónicos De cada uno Y los Rigs Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Bueno, bueno No sé No sé quién va a ganar aquí No lo sé No lo sé No lo sé Además Goku está En el otro destino Eso es el otro destino De la vida Sí, hazme caso Que yo controlo Sé que no, chicos Pero es que es más épico Si pienso que es el otro destino Dejadme, ¿vale? Dejadme ¿Qué dices? ¿Eso que es la Las ¿Las galaxias del mundo? Madre mía ¿Goku absorbe el poder De la Genkidama? Sonic absorbe El poder de la tierra De las super esmeraldas Del caos Maestras Ping, 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 gunas Telenos, anillos La vida Y todo Y ahora sí En el golpe final, chicos ¿Cagamos el puño? ¡Se viene! ¡Ah! Vamos con Sonic ¿Qué? Vamos con Sonic ¿Qué? ¡Oh! El puño del dragon Vamoooos Dios, eso es lo mismo mas rapido, eso es lo mismo mas rapido eh Madre mia que guapo No, 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 vale No Desintegar el universo tio Desintegar el universo entero tio que rata Que barbaridad Eh, chicos, este es el Big Bang, así se originó el mundo Sonic y Goku se empezaron a dar madrasos hasta que se originó el mundo Esa es la historia Ni la Biblia, ni los monos, ni los dinosaurios Esa es la historia chicos Y salí yo con una cámara, eh, así pasó Así pasó Que pasada tú Vaya puñetazo chaval Vaya puñetazo Han roto el universo Han roto como si fuera un jarrón de porcelana La creación, literal, es que esta es la creación Goku que queda en la nada Y Sonic Ha ganado Ha ganado Sonic sin re... Too easy Too easy el fin Aaaaaaah Épica victoria de mi niño Sonic Siempre confiante y Sonic Años haciendo videos de Sonic Para este momento Full respetos a Goku, ha luchado muy bien, ha sido increíble pero... Va a utilizar las esmeraldas Va a utilizar las esmeraldas Para hacer que... Taaanananananaànaaa Un que Dios control que flipas Y devolver el universo A su madre mía Ya está, apaga todo Sonic tiene el poder de crear el universo O sea, claro, el Super Sonic Tiene un poder increíble, pues el Hyper Sonic Más aún, o sea Apaga y vámonos Es que Goku no ha sacado el ultra instinto dominado Ha hecho una especie de ultra instinto malo No, 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 no sirve chicos Devuelve a Hugo las esmeraldas En plan, bueno, ya nos hemos divertido Hemos destruido el universo y lo hemos vuelto a crear Y nos vamos a casa a dormir, no pasa nada Increíble, increíble Increíble Se ríen los dos Es que es muy Goku y muy Sonic esto No da igual quién ganará Porque era exactamente lo mismo Increíble El Hyper Sonic ha ganado Increíble ¡Qué animación más increíble! Por favor, quiero Es increíble Bueno chicos, pues hasta aquí ha llegado La mejor animación que he visto en mucho tiempo Es maravillosa Aunque sea de píxeles, por así decirlo Aunque sea de sprites Es una completa maravilla Esto es oro puro, es magia Vi mogollón de batallas de estas Hace mogollón de años Pero es que rememorarlas de esta forma Me parece increíble Y que los nuevos suscriptores la podáis ver Porque cuando vi esto tenía como 500.000 subs Y ahora que tengo 4 millones y medio Creo que todos merecéis volver a ver estas batallas Así que si os gustan Buscaré más batallas nuevas Antiguas De todo que hayamos visto Que no, porque ya ni me acuerdo Lo he disfrutado Más incluso que la primera vez Así que gracias de corazón Id al canal del creador O sea chicos Si ahora mismo no vais al canal del creador Y le entregáis vuestra vida entera Por la maravilla que acaba de hacer No sé qué hacéis Así que muchas gracias de corazón Por acompañarme en este vídeo Dejad otro like Suscribíos al canal Y activad la campanita Dad mucho apoyo al canal del creador Que tenéis en la descripción Ya lo sabéis Y nos veremos en la próxima Con más Adiós ¡Suscríbete al canal!